¿Ustedes quieren ver un caso más de secuestro o retención? Son muchos los secuestros que hay todavía en Colombia, pero son pocos los que han salido con vida, aún más que sea por equivocación la retención y por 20 días como le sucedió a César aquel martes 11 de enero iniciando el 2005 a las 3 de la tarde en un lugar de la zona occidental del Valle del Cauca, y que tuvo un desenlace conmovedor con la afortunada fuga de este campesino colombiano, quien ha tenido que refugiarse en algún lugar del país dejando a un lado a su esposa y dos hijas, sin un trabajo que le sirva al menos mitigar un poco esta preocupante situación. Bueno, nosotros somos una familia, mi señora, mis dos niñas, somos de origen campesino toda una vida, nos ha gustado el campo, hemos vivido en el campo, nos gusta mucho. Me destaqué desde muy joven como administrador de fincas, me he ganado muchos reconocimientos, he conocido mucha gente que me ha ayudado. Con mucho esfuerzo llegué y adquirí esta pequeña propiedad hace seis años, y llegamos con muchos sueños a trabajar, a sembrar, pero no teníamos capital para trabajar. Esto lo adquirimos por medio de un capital, por medio de un banco que nos facilitó para la compra de tierras y la instalación de cultivos. Estando yo aquí, muy contento con mi familia, estábamos empezando a trabajar muy bien, habían pasado alrededor de un año y medio aproximadamente. Desafortunadamente hubo presencia de un grupo armado en la zona, no sé, no los identifiqué nunca, nunca, también poco me dijeron con certeza quienes eran, simplemente un día me abordaron en mi trabajo, y bueno, pasaron muchos sucesos, como ustedes bien ven o van a ver en una nota, donde dramatizamos lo que fue en realidad el secuestro, mi secuestro, que desafortunadamente cambió el rumbo de mi vida y el de mi familia, porque habíamos invertido un capital, como ya les dije, de una entidad bancaria en esta zona, en esta finca, con la idea de progresar y salir adelante y brindarles un futuro a mis niñas. Estando ya en cautiverio, ustedes se van a dar cuenta de todo lo que sucedió, todo lo que pasó, y eso ha hecho que nosotros lastimosamente hayamos caído en una situación económica muy difícil, porque hoy en día tenemos muchas deudas con los bancos y no hemos podido superar, lo mismo con particulares, con la familia, estuvimos desplazados mucho tiempo. Bueno Chino, vamos por Agonorrea. Hey mono, venga que necesitamos hablar con usted un momento. ¿Quiénes son ustedes? Es que el que el perro necesita. Yo no sé quiénes son ustedes, porque vienen de la mano. En el camino le decimos. ¿Y te de poco? Está limpio, está limpio. Vamo a la mano. En el camino volamos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.